Saludos a Sirva, Javi, felicidades. Gracias, Javi. ¿Cómo ha ido la carrera? Hemos visto por el kilómetro 15 que iba a saltar. Cuéntanos algo como ha tenido estos 45 kilómetros aquí por el trazado de Nero. Bueno, la verdad que ha sido un trazado bastante duro. Ha tenido una zona central con mucha subida, mucha pendiente. Ahí la verdad que lo hemos pasado a todo el mundo regular porque la subida era bastante dura y el ritmo era alto. Y bueno, el final se ha hecho también un poquito bastante duro porque nos hemos encontrado con una subida final. Ya tenemos un cuadro calado, una subida bastante rota, punza piedra, punza raíz. En el final ha sido bastante duro físicamente, intensivamente. Siempre vino a saber más bien, ya lo que ha llegado en el tiempo. El trafado, el recorrido, la sensación que le ha parecido como un trafado de un instrumento de Nero. Bueno, la verdad que esta prueba cada vez va más. La evolución es muy positiva. La verdad que desde el primer año que estuvimos aquí han ido mejorando año tras año. Cada año metiéndole novedades al circuito, bien señalizado, con voluntarios en todo el recorrido. Y bueno, la verdad que enhorabuena. A seguir así y espero que en próximos años la prueba siga celebrándose. Muchísimas gracias, Javier Macías. Mientras llega el cuarto clasificado, el corredor del Flores Bay parece Manuel Palanco.